Hoy también me acompaña un señor de Andalucía. Jair Cesenallo, que lo llevaron a juicio sin tener pruebas. Pero como él es compañero de la calle Ticatamarca, que ayuda a estudiar por los medios, vale convenir a llevarnos a juicio sin motivo y sin gracia. Hoy el señor le va a contar la verdad y lo ha hecho para que ustedes vean que jamás han sido escuchadas las verdades. Hoy tengo la representación de los más de 50 judicializados que hay en Andalgalá por enfrentarse a la mega minería. Allí a su gobierno, represor de Lucía Corpachi. Esa es la realidad. Estamos siendo perseguidos por el solo hecho de enfrentarnos al poder de las mega mineras y de la justicia que se arrodillan ante el poder de esas mega mineras. Hoy me toca a mí, pero ya hay varias elevaciones a juicio y la utilizan para presionar a nuestro sector que estamos reclamando por la vida y el pueblo de Andalgalá. Y le pedimos tanto a la justicia como al gobierno represor de Lucía Corpachi y le decimos y le comunicamos, le exigimos que deje de agraviar al pueblo de Andalgalá y le exigimos que deje de embatir con su política represiva como lo hizo el gobierno del Frente Cívico y Social al Frente en ese entonces de Brizuela del Moral. Están tomando igual política. Son lo mismo. A la gente le comunicamos. Son exactamente lo mismo. Proponen destrucción, proponen muerte, proponen judicialización y sometimiento de los pueblos. Esa es la realidad que estamos viviendo en Andalgalá, en Santa María y en Pino Gasta fundamentalmente. Y la justicia brilla con su ausencia porque nosotros no deberíamos defender al pueblo cosas que ustedes no hacen y se encargan de cubrir a las empresas mineras y ser cómplices solo por el hecho de que el gobierno y las empresas presionan y muchas veces ustedes también arreglan como lo hace y como lo hizo el represor Rodolfo Cesenayo en Andalgalá y la fiscal Marta Nieva que judicializaron a más de 50 personas en Andalgalá por orden de las mineras se vendieron a las mineras esa es la realidad que estamos viviendo este es el gobierno de Lucía Corpachi fue el gobierno de Brizuela el Moral y fue el gobierno minero y hoy venimos a dar el apoyo a toda la gente que ha sufrido el abuso por el aparato judicial y por el aparato policial aquí en la capital provincial muchas familias que han sido destruidas por el accionar tanto de la justicia como de la policía nada más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!